Buenas tardes, mi nombre es José Ángel Arria Caniño, soy alumno de la carrera de Derecho en la Universidad Virtual Science en SI, mi matrícula es AL 066764. En esta ocasión toca la oportunidad a la materia de Derecho Procesal Penal con su modalidad de proceso integrador, impartida por el maestro Luis Moreno López. Y vamos a inicio con la primera pregunta. Explica con tus palabras en qué consiste el nuevo juicio de amparo aplicado en la materia penal. El nuevo juicio de amparo consiste en un juicio de derecho fundamental y fundamentales conformado en nuevos datos, archivos y bibliotecas electrónicas. Las videoconferencias, sal de juicios tecnológicas y el internet. Las cuestiones que se han hecho de acuerdo a la evolución de la tecnología. Se reformula relativo a los derechos humanos y en esta nueva ley de amparo se realizaron principios aplicables a los ordenamientos del país como son, se prosa una ignorancia si no se prueba una ciencia, la sentencia solo obliga a las partes. Las obligaciones no se resumen, hay que demostrarlas y el que afirma está obligado a aprobar. Se empleó la autoridad responsable de actos que se dependen de otros ciudadanos. En este caso se refiere a que no solo las violaciones de los derechos humanos son provocadas por la autoridad, sino de otros ciudadanos. Esta ley se obliga a las autoridades a investigar sin demora y exhaustivamente las desapariciones forzadas de personas. También en esta reforma puede haber un tercero de interesado del cliente reclamado subsista. Menciona cuáles son los principios del juicio de amparo y en qué consiste cada uno de ellos. Los principios del juicio de amparo son las normas más relevantes que durante este proceso se deben aplicar. Y los principios son, principios de persecución judicial en el cual se da seguimiento o continuidad al juicio de amparo, tomando en cuenta que este es un verdadero juicio en todas las etapas procesales. Principios de instancia de parte agraviada, en el cual determina que el juicio debe iniciarse por la persona agraviada solicitando la intervención de los jueces de la justicia federal. Principios de agravio personal y directo, es en el que solamente la persona afectada es la que puede y debe promover el juicio de amparo. Principios de relatividad de sentencias, es en el que la sentencia a la autoridad que resulte de este proceso solo tendrá efectos sobre quien lo solicitó. A menos que aplique a la norma general institucional, se aplique a la protección por la población en general. Principios de escrito derecho, aquí se especifica que los jugadores solo deben centrarse en resolver lo que se reclama. Principio de definitividad, en el que se indica la regla de agotar todas las instancias y recursos previos. Principio de suplencia de las quejas, es la autorización que se le da al juez para que supla la omisión o imperfección de la demanda y conceder el amparo solicitado por una violación de garantías en perjuicio del quejoso, en el cual, por error no lo hizo valer en sus conceptos de violación. Y por último, el principio de mayor beneficio en el cual se concede una interpretación a favor del quejoso de manera que éste salga beneficiado. Finalmente, usando los términos técnicos que refiere el Cródigo Nacional de Procedimientos Penales y que lo estudiado en el curso de Derecho Procesal, expresa de manera resumida cómo se debe desarrollar el nuevo procedimiento penal acusatorio y el juicio correspondiente. El procedimiento penal inicia con la presentación de la denuncia o de la querella ante el Ministerio Público. Una vez hecha la denuncia ante el Ministerio Público, ya se inicia la investigación reuniendo indicios suficientes para establecer los hechos, así como los datos de prueba que pueda presentar ante el juez, la posesión contra el imputado y la reparación del daño ocasionado. Para esto, el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales de 2016, en la página 65, menciona que cuando el Ministerio Público tenga conocimientos de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. Una vez que el Ministerio Público considera que hay datos suficientes para ejercer la acción penal ante los tribunales, procederá con la investigación inicial, formalizarla y posteriormente desformalizada y luego formalizarla. Después pasamos a las audiencias iniciales, audiencias de formulación de imputación. El Ministerio Público puede solicitar audiencia de imputación una vez controlada la detención de una persona como legal. En esta etapa, si no hay vinculación, se da libertad. En caso de estar detenido el acusado, o bien, si se decreta la vinculación, se continúan las demás audiencias y pasaríamos a las audiencias de medidas cautelares. Audiencias de cierre de investigación y pasamos a la etapa intermedia, en la cual se hace el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos condovertidos, que serán materia de juicio con una fase escrita y una oral. Al hacer la presentación de los escritos señalados por ambas partes, lo que procede es hacer el descubrimiento probatorio. Posiblemente, ya que se hace el descubrimiento probatorio, el juez fija la fecha y hora, el lugar donde habrá de realizarse la audiencia intermedia. En esta audiencia se señalan los acuerdos probatorios, ya estamos en la etapa intermedia. Aquí ambas partes, Ministerio Público y Defensa, exponen sus argumentos o posturas sobre sus teorías de caso respectivamente. A su vez, presentan frente al juez los medios de prueba de los que piensan valerse en el juicio oral para sostener sus posiciones. Luego, se hace el debate sobre la exclusión o no de esos medios de prueba de cada quien. Al final, el juez, después de escuchar los argumentos, decide qué medios de prueba serán admitidos y cuáles no a cada una de las partes. A finalizar la audiencia intermedia, el juez dictará el auto de apertura. Al terminar de dictar el auto de apertura, el juez tiene cinco días para enviarlo al juez de juicio oral para su seguimiento y desahogo del juicio respectivo. Y entonces, se cierra la audiencia intermedia y pasamos a la etapa de juicio oral, donde, dando paso a los alegatos de apertura, son la oportunidad que las partes tienen para aplicar al juez lo que verá al desahogarse las pruebas autorizadas. Esta etapa, el desahogo de la prueba en la cual el juez les concede el uso de voz para que exponga los alegatos de cruzura y cierre del debate. Aquí podemos escuchar los términos de réplica pública y fallo, en el cual en el fallo se deberá señalar lesión de absolución o de condena. Una vez cerrado el debate, el juez o tribunal de enjuiciamiento decidirá de igual manera, en forma breve y concreta, la sanción e impondrá la sentencia, así como la reparación del daño causado a la víctima ofendida dentro de los cinco días siguientes. A esta audiencia, el tribunal redactará la sentencia escrita y completa. Posteriormente, el juez de inicio en vía de los tres días siguientes a la sentencia condenatoria. Por mi parte es todo, que pasen buenas tardes.